del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea Jesucristo, y de la Iglesia. Un mes de más nos convoca a esta sagrada liturgia, la veneración que todos profesamos a nuestro querido Padre Pío de Pietrechina. Nuevamente venimos con nuestra acción de gracias por los favores recibidos por su intercesión. Nuevamente nos presentamos ante su altar para pedir nuevas gracias por su intercesión, sabiendo de su gran poder ante Dios nuestro Señor para conseguir aquellas gracias que necesitamos. Y lo hacemos dentro del espíritu que la liturgia nos va marcando. Ahora ya en esta etapa final, próxima ya, la celebración de la Navidad, estamos exultantes con ese gozo convenido que la Iglesia ha empezado a expresar desde el día 17 de diciembre, cantando esas antífonas, en el magnífico Antífonas O, que tienen su origen aquí en España, en la liturgia hispano-mojarabe. Esa exclamación de la Iglesia anhelante por el Salvador, esa expectación que el Adviento quiere revivir cada año y cada uno de nosotros. Porque mis queridos hermanos, hoy como ayer y como mañana, el hombre tiene la tentación, siempre está presente, de poder buscar salvaciones humanas, despistarnos del verdadero Salvador, desorientarnos y buscar la salvación en las cosas y en las realidades que no pueden dárnoslas. Siempre a lo largo de la historia ha habido personajes, ha habido filosofías, ideologías y modas que han pretendido presentar al hombre una salvación terrena de este mundo, reducida al materialismo. Hoy como ayer, también nosotros somos tentados a pensar que nuestra salvación está aquí a nuestro alcance, mediante la medicina, la técnica, etc. Pero ¿quién puede salvarnos de la muerte? ¿Y quién puede salvarnos del sinsentido? ¿Y quién puede salvarnos del pecado? Solamente Jesucristo. Por eso nuestro anhelo ha de ser el que la Iglesia quiere que tengamos en estos días. Que venga nuestro Salvador, que fortaleza nuestra debilidad, que sale nuestra enfermedad del pecado, que nos dé vida y vida abundante, vida de su gracia, para que podamos un día gozar de la resurrección final. Hoy hemos de aliviar en nosotros esos deseos de recibir al Señor, porque el Señor quiere venir a nosotros. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere libertarnos de la esclavitud. Y no hay peor esclavitud, mis queridos hermanos, que la esclavitud del pecado, porque esa no nos deja ser libres, porque esa en definitiva nos lleva a la muerte eterna. Cristo nuestro Señor quiere entrar. Y nosotros hemos de abrirle las puertas, porque Él quiere romper las ataduras que hay en nosotros de pecado, y quiere darnos la libertad de los hijos de Dios. Hemos de abrir las puertas a Cristo, que llama a nuestra puerta, pues como canta en el libro del Apocalipsis, dice el libro del Apocalipsis, Él está llamando a nuestra puerta. Si abrimos, Él pasará y cenaremos juntos. Nos dará el convite de la gracia, el convite de la Eucaristía, el convite de las bodas del Cordero en la eternidad. Cristo está llamando a nuestras puertas. Él quiere venir a nuestra vida, a hacerse presente en nuestra historia. Y nosotros queremos recibirle. Y nosotros estamos dispuestos a que Cristo entre en nosotros y sea nuestro Rey, Señor, dominador de nuestra voluntad, de nuestra libertad, de nuestro entendimiento. En definitiva, que Jesucristo sea el centro y el fin de todas las cosas de nuestra propia vida. Estamos nosotros dispuestos a recibir a Jesucristo, como lo recibió nuestra madre, María Santísima. Ella se declara, he aquí la esclava. Ella se declara la servidora de Dios. Ella se declara como aquella que está totalmente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Tenemos nosotros esos deseos de cumplir la voluntad de Dios, de que Cristo haga morada en nosotros y que también nosotros de algún modo participemos de esa maternidad engendrando en nosotros a Cristo nuestro Señor por nuestras obras. En definitiva, aquí se cifra la santidad. Por eso el apóstol San Pablo, totalmente dominado por la gracia de Dios, exclamará, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estoy yo dispuesto a no vivir yo y que sea Cristo el que viva en mí. Tenemos nosotros la disposición de recibir a Cristo. Esa disposición que caracterizó a nuestro querido Padre Pío de hacer siempre la voluntad de Dios nuestro Señor. Ese Padre Pío que vivió buscando agradar a Dios en todas las cosas. Ese Padre Pío que en el momento, toda su vida tristemente, de sufrimiento, de prueba, de dificultad, de persecución, fue capaz de permanecer fiel, sin quejas lastimosas, sino subido a la cruz del Calvario con Cristo nuestro Señor. Somos nosotros, estamos nosotros dispuestos a recibir a Cristo y a amarlo y a serles fiel, incluso en la noche oscura, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento en que la fe ha de ser totalmente fiela. Estamos dispuestos a permanecer fieles. Esta liturgia de la Misa Rorate nos evoca la noche de la humanidad. Esa noche que desde el primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva, fue la historia de pecado de nuestra humanidad, del hombre. Una historia de pecado, una noche oscura, en la que el hombre clamaba a Dios una redención. La noche nos anuncia el día y este alumbramiento del altar a través de estas velas, de esta Misa Rorate en honor de la Virgen Santísima en Adviento, quiere ser el anuncio de esa gracia, de esa venida de Cristo, de esa luz que viene a los hombres. Pero como atestigo al mismo Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no se recibieron. No le recibieron. Se va a repetir este año eso que atestigua el apóstol o por el contrario podremos cambiar esas palabras del apóstol y decir que vino a los suyos y los suyos le recibieron. Ojalá Cristo que quiere venir a nosotros, a ti y a mí le recibamos. Que seamos nosotros acogedores de Cristo celebrando los santos misterios de la Navidad con espíritu filial, con recogimiento, con ese espíritu meditativo tan característico. Decía el Padre Pío en uno de sus pensamientos hablando de la Navidad que el tiempo de la Navidad es un tiempo en el que hemos de pedirle a la Virgen Santísima vivir como ella en recogimiento. Esta era la oración de Padre Pío. Madre mía, María, condúceme contigo a la Gruta de Belén y concédeme abismarme en la contemplación de lo que tan grande y sublime va a acontecer en el silencio de esta grande y bella noche, la noche santa de la Navidad. Y a Jesús le pedí a Padre Pío, niño celestial, tus ternuras conquistan mi corazón y quedo apresionado de tu amor. Deja que al contacto con tu fuego mi alma se derrita por amor y que tu fuego me consuma, me abrace, me convierta en cenizas aquí a tus pies y permanezca derretido de amor y glorifique tu bondad y tu caridad. Avivemos en nosotros estos santos deseos que caracterizaron al Padre Pío celebrando la ternura de la Navidad de este Dios que viene a nosotros. imitemos al Padre Pío en esta acogida del niño Jesús y recibiremos como él grandes gracias de Dios nuestro Señor. Feliz Santa Navidad a todos que el niño Dios reine en vuestros hogares y en vuestros corazones. Ave María Purísima. Amén.